Esta historia comienza con America Chavez y Defender Strange, una variante del Doctor original, huyendo de un demonio en un universo púrpura todo destruido. Strange dice que no puede dejar que el demonio le robe sus poderes, pero este apuñala a Strange y lo hiere. El Doctor intenta detenerlo con un hechizo, pero el demonio es demasiado poderoso, así que Strange decide traicionar a America y robarle sus poderes, diciendo que es la única manera de salvar el multiverso. Pero antes de robarlo, es apuñalado en el pecho. America es capturada, pero por suerte un portal se abre detrás de ella, pues su poder es abrir portales multiversales cuando siente emociones fuertes. A último momento aparece Doctor Strange original, libera a America y ambos atraviesan el portal. Strange se despierta en su cama pensando que todo ha sido un sueño, aunque en realidad no lo fue. Bienvenidos a Cinetic y hoy veremos el resumen de Doctor Strange en el multiverso de la locura. El Doc se despierta y va a la boda de su ex novia Christine. Ella comienza a caminar hacia el altar y Strange la observa con tristeza. Después de esto, Strange y Christine hablan en el bar de la boda. Él se disculpa por haberla tratado mal y que solo quiere que sea feliz a lo que ella dice que lo es, pero no pueden hablar por mucho tiempo porque de repente empiezan a oír ruidos en la calle. Strange salta por el balcón poniéndose su traje de hechicero y usa un hechizo para revelar una criatura pulpo invisible que lo está destruyendo todo. Ahora sí salva a Chávez de la vida real y comienzan a luchar contra la criatura. Wong también se une a la lucha y la mata apuñalándola con un poste de luz. American no confía en Strange por lo que intentó hacerle su variante malvada, pero Strange y Wong tienen preguntas para ella así que se sientan en una pizzería y la interrogan. Ella explica que la criatura quería robarle su poder para viajar por el multiverso. Ella los lleva al cuerpo muerto de Defensor Strange y así se dan cuenta de que ella estaba diciendo la verdad y que necesitan protegerla en el Camartage. También dice que la variante mala y ella iban tras el libro de Vishanti, lo que hace que Strange y Wong se den cuenta de que esos demonios fueron convocados por brujería, no por magia, y Strange dice que conoce a alguien que puede ayudar. Vemos a Wanda jugando con sus hijos y todos son felices, pero luego se despierta sola en una habitación. Todo fue una ilusión, y ahí vemos a Strange llegando a la granja de Wanda y hablan del multiverso. Al principio Wanda cree que está allí por lo que hizo en WandaVision, pero Strange habla de América y le pide ayuda en el Camartage. Ella dice que ya no usa su magia. Strange se da cuenta de que algo va mal y empieza a hacerle preguntas a Wanda. Ella se da cuenta de que él es consciente de su ilusión y le revela el aspecto de la granja real, árboles sin hojas, cuervos e iluminación roja debido a las runas que convocó. Strange intenta deshacer su magia, pero ella explica que las runas son más poderosas. Amenaza con matar a todos los hechiceros si no le dan a América. Ahora Wanda es quien quiere viajar por el multiverso. Strange va al Camartage y les advierte sobre Wanda. Nos presentan a Rintra el Minotauro, pero antes de que pueda prepararse ven llegar una enorme nube de humo. Los hechiceros lanzan un hechizo para hacer desaparecerlo, revelando que Wanda está en el centro de la tormenta. Dice que necesita a América para llegar a sus hijos y Strange dice que sus hijos no existen. Esto hace que Wanda se enfade y comience a atacar y matar a todos. Wong y Strange corren hacia América para protegerla, pero no pasa mucho tiempo hasta que Wanda los alcanza. Strange intenta atraparla en la dimensión espejo, pero ella la rompe, lo que hace que el lugar explote. La capa de Strange se incendia. La explosión hace que América se asuste y abre un portal detrás de ella, pero Wanda comienza a robar su poder antes de que entre. Strange la salva a último momento y escapa con ella de Wanda. Rápidamente pasan por muchos universos diferentes, hasta que llegan a uno futurista. Strange y Chávez van hacia el Sanctum Sanctorum. En su camino pasan por un vendedor ambulante de bolas de pizza, el cual es el cameo de Bruce Campbell. Llegan al Sanctum y hay una estatua de Strange de ese universo, quien es un héroe porque él se sacrificó para matar a Thanos. Strange y Chávez entran al Sanctum y se enteran que el varón Mordo es ahora el hechicero supremo de ese universo. Dicen que vienen de otro universo y Mordo dice que eso está prohibido. Entonces, sin darse cuenta, se toman un té envenenado que les dio Mordo y se desmayan. Despiertan encarcelados en el asentamiento de los Illuminati. Vemos que Christine Palmer de ese universo trabaja allí y arregla la capa de Strange. Mordo aparece y dice que los Illuminati lo escucharán y lo juzgarán, así que unos androides lo llevan a una sala del tribunal donde los Illuminati se sientan y están listos para comenzar el juicio. Los miembros son el Profesor X, Capitana Carter, Capitana Marvel de Maria Rambog, Mister Fantástico de John Krasinski, Black Bolt y Mordo. Los Illuminati no creen que Strange estuviera huyendo de Wanda, pero para comprobarlo, el Profesor le va a hacer una prueba a Strange, así que comienzan a ver su pasado por medio de ilusiones. Se teletransportan a Titán y ven a Strange entregándole la Piedra del Tiempo a Thanos, por lo que creen que es un villano. Él intenta explicar por qué lo hizo, pero a Carter no le gusta que haya permitido el blip, ya que recordemos que el Strange que ellos conocen se sacrificó por la humanidad. De vuelta al universo MCU, Wanda le dice a Wong, a quien tiene encadenado, que no puede seguir a Strange y América, pero puede poseer a la Wanda de ese universo. Lo hace y ve que sus hijos están vivos, por lo que ahora quiere traerlos a su realidad. Wanda, totalmente malvada, se dirige hacia los Illuminati. En el tribunal, ellos están debatiendo si deben matar a Strange o dejarle volver a su mundo, pero antes de decidirse, empiezan a oír una alarma. Wanda ha llegado, y aparece cubierta de aceite con la cabeza decapitada de un robot. Ve a América y se dispone a llegar a ella, pero es detenida por los Illuminati. Todos luchan contra Wanda, pero ella es demasiado fuerte y los mata a todos. A Charles le tuerce el cuello, a Mr. Fantástico lo despedaza, a Black Bolt le cierra la boca y lo explota, y a Capitana Carter la parte en dos con su escudo. Mientras tanto, Palmer abre la celda de Chávez mientras esto sucede y huyen. Strange consigue incapacitar a Mordo y se reúne con Palmer y América. Christine los lleva a un túnel subterráneo y Wanda los comienza a perseguir. Strange lanza un hechizo para ganar tiempo y llegan a la puerta de un búnker que Palmer revela que es donde pueden viajar entre universos. Strange intenta usar el Ojo de Agamotto, pero no funciona, así que Christine usa su brazalete y abren una puerta al lugar del principio de la película, donde está el libro de Vishanti. Strange dice que pueden intentar usarlo contra Wanda. Los tres consiguen el libro, pero antes de que puedan escapar por el portal de América, Wanda la agarra y empuja a Strange y Palmer al portal. Ahora el Doctor se encuentra en un universo que está siendo destruido. Los autos flotan, los edificios se rompen, etc. El único lugar que queda es el Xantum, así que Strange entra. Le dice a Palmer que se quede hasta que limpie el lugar y ahí se encuentra con otra variante de sí mismo, la que vimos en What If. Mientras esto sucede, América escapa de Wanda y vuelve al Camartage del UCM, pero descubre que Wanda tiene como rehenes a todos los hechiceros que quedan vivos. América está a punto de sacrificarse hasta que una hechicera logra liberarse y destruye el Darkhold, haciendo que la queme viva. Amenaza a Wong diciendo que matará a todos los habitantes del planeta si no le dice dónde puede encontrar otro libro como el Darkhold. Wong se ve obligado a decir que en la montaña Wundagor hay un castillo donde se originó el Darkhold y es el único lugar donde podría encontrar un segundo libro. La bruja obliga a Wong a abrir un portal a la montaña y llegan al castillo junto con América. Wanda controla mentalmente a Wong para que vigile a Chávez mientras exploran el castillo. En las paredes ve un dibujo de la bruja escarlata con un libro. También hay dos guardianes demoníacos en el castillo que siguen las órdenes de Wanda. Mientras tanto, Strange habla con su yo maligno, que le revela cómo uso la magia oscura para derrotar a Thanos, pero esto solo lo convirtió en un monstruo, revelando que tiene un tercer ojo en su frente. Esa es la razón por la que su mundo es destruido. Strange Siniestro se pone celoso de que nuestro Doctor viva feliz en su universo, así que pelean. El Doctor Bueno crea una bola de energía y se la lanza al Siniestro, haciendo que caiga por la ventana y muera. Christine Palmer sube corriendo las escaleras después de escuchar todo el ruido y ve que Strange está bien. Le dice que tienen que encontrar una forma de volver a su universo rápidamente y pregunta cómo pudo Wanda llegar hasta allá, así que Strange le responde que poseyó a otra Wanda. Esto le da la idea de poseer el cadáver de Defensor Strange, o sea el del principio de la película, para volver al UCM. Empieza a leer el libro de Vishanti, pero la única forma es con algo que tienen que usar obligatoriamente, la magia oscura. Por medio de un ritual se ven todos los universos existentes hasta que encuentra el suyo y pide entrar ahí. En el Camartage, Rintra está preparando a los supervivientes. De repente el cuerpo de Defensor Strange se levanta como un zombie y todos se asustan. Strange revela que es el original y pregunta dónde están Wong y Wanda, a lo que responden que en la montaña Wundagore. Abre un portal y se va. Ahora, en la cima de la montaña de hielo, no tiene su capa y no puede volar hacia el castillo, así que vuelve a utilizar la magia oscura y atrae a unos demonios que se enroscan a su alrededor y le dan una capa hecha de manos. De vuelta al castillo, los guardianes comienzan a rugir y Wanda mira hacia atrás, viendo a Strange llegar. Así comienza la épica pelea final, Strange contra Wanda. Mientras tanto, Chávez logra liberar a Wong lanzándole un portal. Wanda derrota a Strange, pero este en último momento inspira a América, lo que hace que obtenga el control total de sus poderes. América le da una paliza a Wanda, pero no por mucho ya que ella la deja inconsciente y se la lleva a un universo en donde otra Wanda tiene a sus hijos vivos. Ambas Wandas luchan y la malvada gana, pero los pobres de Billy y Tommy lloran y tienen miedo de acercarse a quien casi mata a su madre. Wanda mala llora porque se da cuenta que ni siquiera sus hijos la quieren, así que es consolada por su variante quien le dice que también haría lo que sea por sus hijos, pero lo que está haciendo está mal. Al final, solo Wanda pudo acabar con Wanda, pues esto la libera de los poderes oscuros. Le devuelve el poder al cuerpo de América Chávez y sintiéndose muy culpable decide sacrificarse, así que derriba el castillo con ella adentro para que nadie más pueda ser manipulado por los poderes oscuros. Así, Wanda acaba consigo misma. América vuelve al UCM con los demás y dice que quiere ser entrenada por Strange y Wong pues los admira mucho. También abre un portal al universo de Palmer y todos se despiden. Strange casi llora, ya que hacía tiempo que no estaba con Christine de esta manera. Así, América vive feliz y contenta con Strange y Wong, pero cuando todo parecía terminar bien, Strange comienza a sentir un fuerte dolor mientras se va a dar un paseo por Nueva York y se le abre un tercer ojo. La primera escena poscréditos muestra a Strange en la calle hasta que aparece Clea, interpretada por Charlize Theron y le pide ayuda para salvar a la realidad de alguien muy poderoso. Probablemente se trate de Kang. La segunda escena poscréditos muestra al personaje de Bruce Campbell en el universo Illuminati haciendo bromas sobre sus bolas de pizza. Y así es como termina esta película, déjenme saber qué piensan, si cumplió sus expectativas y qué creen que pueda pasar con estos personajes. Esto fue todo por mi parte y nos vemos muy pronto con más videos. Adiós.